Jure que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh-oh, 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 hablando de amar Uh-oh, 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 bailando de amar Tú tienes algo en eso y que aún no lo descifro, pero enteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabéticas y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tu Cupido me venda en un sueño y falla de nuevo Que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña, si no volveré a pasar me muero Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Uh-oh, 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 me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Yo Cupido no le creo, pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro, pero casi estoy seguro que el princesa tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guay Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza guay Y lo rico que tus labios me besan Y lo rico que tus labios me besan Y lo rico que tus labios me besan